Hoy se realizó operativo en conjunto con las diferentes autoridades de la provincia de San Martín en el Día de la Prevención del Delito de Trata de Personas. Respecto al operativo que se ha ejecutado aquí en el Terminal Terrestre Morales. Bien, este, por convocatoria de la SUTRAN San Martín, se ha organizado pues un operativo en conjunto con las distintas autoridades, llámese Migraciones, bueno, la misma SUTRAN, la Unidad de Trata de Personas de la Defínca y Tarapoto, la Comisaría Morales, ZUNAPIL, un operativo en vía de prevención del delito de tratas de personas, acá en el Terminal Terrestre del Distrito de Morales. Ello en virtud a que el día de hoy se está celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el Trata de Personas. Bien, este, básicamente el operativo estaba orientado a la verificación e intervención de los ómnibus que parten desde este terminal y, bueno, también llegan hasta este terminal, verificar pues que los, estos cumplan con las medidas de salubridad en principio, ¿no?, a fin de evitar pues el contagio del COVID y, segundo, identificar que las unidades pues se encuentren en óptimas condiciones para realizar su despliegue a las distintas ciudades del país. Bien, doctor, ¿cuál ha sido el motivo de la intervención al ciudadano extranjero? Bien, este, dentro de las acciones, también se ha requerido identificación a las personas que ya hacían acá en el terminal, y se ha podido identificar pues a un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana que aparentemente estaría, estaba a punto de viajar hacia la ciudad de Yurimaguas con un destino final ante Brasil, en compañía de dos menores de edad, ¿no?, de cuatro y ocho años respectivamente. Al momento de la intervención se le ha requerido muestre pues la cédula que le identifique, ¿no?, como tal, y la documentación que acredite o le vincule, ¿no?, o le vincule parentesco con las menores de edad. Bueno, en ese sentido, personal de migración se ha cruzado información con la oficina acá en Tarapoto y se ha logrado determinar o detectar de que este ciudadano pues había ingresado de manera irregular acá al país, ¿no?, indicando, pues, de que había ingresado por tumbes a través de una trocha juntamente con los dos menores. También se le requirió muestra de documentación que acredite el vínculo que tiene con ambas menores. Solamente presentó documentación en fotocopia, pues, que dista mucho de que podría ser real. Bueno, entonces, por otro lado, también han detectado de que él tiene una alerta internacional de la Interpol, ¿no?, debido a que este ciudadano aparentemente estaría eludiendo, pues, la justicia de su país, bueno, sin identificar aún cuál sería el delito. Entonces, bajo esas consideraciones, de manera inmediata, sea personal de trata, ha hecho, ha realizado la coordinación con personal policial de seguridad del Estado para que se ponga a disposición de esta dependencia al ciudadano. Por otro lado, mi persona, cautelando, pues, los derechos de las menores, se proceda a comunicar al fiscal de familia a fin de que él asuma competencia y disponga, pues, las acciones con la finalidad de cautelar los derechos de ambas menores al ámparo del principio de interés superior del niño. ¿A dónde han sido derivadas las menores? Bueno, las menores, en este momento, han sido trasladadas hasta la dependencia policial de la de PINCRE, Carapoto, a donde va a acudir el fiscal de familia y a este va a asumir competencia. Bueno, él realizará las acciones conforme a sus atribuciones para, como les repito, garantizar, pues, los derechos de ambas menores. Por otro lado, la de PINCRE va a descartar primero, en primer lugar, va a descartar el presunto delito de trata o delitos conexos sin perjuicio de que derive los actuados o ponga a disposición del ciudadano extranjero a la dependencia policial de seguridad del Estado y, bueno, se determine, finalmente, cuál es su situación migratoria acá en el país. ¿Qué es lo que viene luego? ¿Se devuelve a su país? ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, si es su permanencia acá en territorios nacionales de manera irregular, según la normativa de migraciones, bueno, se va a tener que expulsar del país a este ciudadano. ¿Con todas las niñas? Con las niñas, aparentemente, ¿no? Es por ello que el fiscal de familia está asumiendo competencia y ya él será, bueno, con intervención del juez de familia, dispondrán, pues, cuál va a ser el camino respecto de las menores intervenidas. ¿Por qué? En este caso. ¿Por qué? Sí.